El disco se desplota Vamos a hacerlo de la siguiente manera en cambio esencial A la pasión del barrio, a mi canal y famoso proyecto sonidero Con uno de los abrazos de menos Hoy queremos ir a la banda que nos acompaña En ese tercer aniversario de Lino Yacobás De los hermanos Los Andes Venga, Sabatice Sabatice De Combo Nacho Se recibe tú Yo quiero saber Saber que en tu pie yo no te deje de mirar Hoy nos acompaña a otro servicio, Federico A la gente de la misa parte de Sanajosa Precisconfía de su canción Bueno, ahora mismo Cualquier Porrado de unión De la cancha, Pico Con los dos Un día a vivir Sacaba aquí Lindo a vivir La caseta Perdida la fruta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!